No olviden siempre, cuando tengan un tiempecito, sacarse el estrés, darse una escapadita y pues, ¿por qué no? Así que esta caminata se está poniendo muy chingona, muy chévere. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido por aquí, por el río Lagarza. Y ahorita estamos sobre el puente Amaca, el que está sobre el río Lagarza. Y la verdad es que es impresionante la inmensidad que tiene del largo de este río y profundidad también. Podemos hacer toma hacia la derecha y podemos hacer toma hacia la izquierda. Es un río súper largo. Sí, aquí puede venir a hacer competencias de natación. Sí. La verdad es que es un lugar espectacular en cuanto a agua. Hay buenos peces también, dices. Sí, la verdad es que sí, yo, así les digo, estoy impresionado con tanta belleza de agua. Sí. Sí, yo también. Miren, vamos a venir en otra ocasión y nos vamos a dar una buena ducha. Sí, desde aquí nos vamos a tirar. Excelente. No quiero imaginar en el invierno este río como es de majestuoso. Ay, no, qué bastante. Sí. La verdad es que la estamos pasando súper bien. Súper bien. Sí. Y guau, la verdad, si les lo digo, yo me gusta terminar. Imagínense de lo que está hecha esta... No, esto es un tema. Sí, miren la madera que les pongo. La madera muy, muy... ¿Cree que si fuera una madera de esas que no sirven, estuviera todavía? No, no estoy así. Y miren, está bien. Firme. Así es. No, pues la verdad es que seguimos nosotros nuestro recorrido y acompáñennos, no sin antes dejarlos con unas tomas frontales hacia la parte de atrás y hacia la parte de arriba del río. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Es mejor andar escalando las peñas aquí. ¿Cómo se bajaron ustedes, muchachos? Tírate. ¿De qué me quiebre? ¿Quieres? ¿De qué me quiebre? ¿De qué me quiebre? ¿De qué me quiebre? Desde acá vamos a observar las tomas de la hamaca. Y qué río más hermoso. Qué belleza aquí. Algo con temblor, pero me bajé. Sí, solo hay que tener cuidado de no resbalarse por no caer al agua, ¿verdad? Sí, por eso. Pero de ahí está espectacular este lugar. Sí, lindísimo. Súper bonito. Y como les estábamos comentando desde arriba de la hamaca, que tiene una vistada enorme. Sí, lindísimo. Sí, lindísimo. Muchos metros, la verdad, de largo. Muchos metros. Largo y lo alto que tiene la puente. Sí. Hacia allá me gusta a mí por aquellas peñas. De verdad que sí. Vamos a ir a explorar también esos lugares por allá arriba. Vamos a ir a buscar y vamos a seguir aquí, pues nosotros divirtiéndolas y llevándoles más contenido a ustedes, hermanos. Lejanos. Lejanos. Lejanos que se encuentran de Honduras y de El Salvador. Saludos. De todos los países. De todos los países de Centroamérica. La verdad que Centroamérica, repito, Centroamérica unidos somos más fuertes, señores. Así que un saludo muy especial para todos nuestros hermanos centroamericanos. Sí. En especial a los salvadoreños y los hondureños, porque ahorita estamos en tierras hondureñas. Hondureñas, ¿verdad? Así es. Que estos saludos les lleguen a todos ellos. Sí. Así es. Guau, pero qué hermoso. Yo encantada de conocer esto. Un ruido tan hermoso. Y podemos observar los guapotes ahí en la primera. Encima, ve. Guau, allá hay unos guapotes. Ay, cuántos guapotes. Y vaya, qué guapos esos. Qué guapotes. No. Yo pensé que no habían pescado. Mire, amigo Luis, ¿a usted no le han dicho alguna vez? ¿Vos tenés cara de guapote? No. Pero cuando le digan no se enoje porque le están diciendo guapos. Guapos. Ay, qué guapote. No hay que enojarse, va. Oye, yo no me enojo cuando me dicen. Sí, aquí en Honduras sí hay guapotes. Hay guapotes. Obvio, pescado. Marlene se va a ir pero contenta de aquí. Ay, sí. Es el bello lugar, hermoso lugar, tierras hondureñas. Son ricas en agua, ¿verdad? Sí, una bendición en agua. Ganado, ¿verdad? Ganado. Sí, así es. Y no vamos a ir a caminar más. Claro que sí. Aquí podemos ver el reflejo en el agua, el reflejo del sol. Sí. Que, bueno, si yo no anduviera estas gafas me dejara ciego porque refleja con fuerza. Pero vamos a continuar nuestro recorrido, acompáñennos. Ay, qué rico acá. Hay que tener cuidado no repagarnos. Aquí arriba nos vamos a mojar los pies. Bueno, pues solo vamos a hacer un paneo y los vamos. Bueno, vamos a recorrer hasta ahí, más arriba y nos vamos a regresar. porque vamos a tomar otro camino. Pues nada, seguimos aquí. Marlene. Hola. ¿Qué andamos haciendo aquí? Coméntame. Estoy viendo esta tierra. En la roca. Con el cuidado de no caer en el agua. Pero es que dan ganas de bañarse en estas cosas enormes. Sí. Ay, no. Pero qué calor. Simplemente maravilloso. La verdad es que sí. Simplemente maravilloso. Muy, muy hermoso lugar. Tocínalo. Me quejame a casa. Sí. No. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Jaime dijo que si vamos a regresar aqui o no. Si vamos a regresar. Nosotros vamos a ir a otros lugares de este vehículo. Paraíso natural. No pasa ahora me caigo. Va excelente, nosotros vamos a terminar. No me puedo agarrar ahi. Ya. Si la verdad es que ahorita nos esta pegando el sol en la cara. Asi que necesitamos las gafas. Amigos. Bueno la idea era llegar mas arriba. Pero realmente. Pero en realidad no se puede pasar. No hay paso. En esta zona ahi no hay paso. Entonces. Solo rio arriba. Pero hay que mojar. Tendriamos que meternos al agua para ir. Como no queremos ahorita mojarnos. Que lindo. Yo quiero explorar esas piedras tambien. Vamos a ver si nos podemos subir entonces. Oh. Verdad. Ay si. Si me devuelve. Tenga cuidado no se vaya a caer porque se va a dar un chapuzon ante tus pies. Y es que los lentes algo me. Es la marea. No. No. Pero lo que pasa es que. Si nos pegue el sol en los ojos tambien nos lo va a dejar pegar. No pues si. Entonces. Nos vamos por ahi. Y vamos. Y que nos haga las tomas nuestro amigo. Cuando nos estemos subiendo. Vamos escalando montaña señores. Es una montaña rocosa. Estamos en el rio La Garza. Y pues. Como en esta zona no encontramos. Paso para arriba. Vamos a subir aqui. Asi que acompáñenos. Asi que acompáñenos. Es una montaña. Cosas se va a hacer. Que bello es subirse a la roca. Pues nada mejor que estar aquí Arriba de una roca Pero nos ha costado subir Sí, pero aquí arriba hay un clima tan rico Siento una brisa heladita bien rica Hasta ganas de darse un clavado al agua Y lo único que así nos tiramos de acá Veo demasiadas piedras ahí Porque está bastante Pachito Y pues no voy a hacer que nos quebremos el cuello Sí, peligroso Así que pues nada, acompáñennos hermanos lejanos En nuestros recorridos Esto es para ustedes Y pues nada, trabajando aquí duro Para que a ustedes les guste el trabajo Y llevarles un rinconcito más De lo que nosotros hacemos De Honduras Ahorita estamos en el territorio hondureño Así que de El Salvador y Honduras Así Continuamos nosotros con nuestro recorrido Pero nos vemos en el próximo capítulo ¿Qué episodio? En el próximo episodio, perdón Y decirles que reproduzcan nuestros videos Que les den like Y pues que no olviden dejarnos su comentario Darnos like Compartan los videos también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!